Yo ni te conozco bien, te la pasas pillándome dinero, dinero, y nomás salimos como una vez Ni sé cuál es tu color favorito, después de todo, ¿cuál es tu color favorito? ¡Color plata! ¡Ey! ¿Qué sos para hablar? ¿Un par de corona o qué? ¡Cuero! ¡Amor! ¡Ve a tomar un par de coronas! Tienes cabría con tu tomada de la corona y no te llevas ni un carro ¡Yoshua! ¡Ve a tomar un par de coronas! Hey bro, ¿tú has dicho yo qué hoy? Para que me mande un saludo, para que voy a estar con un par de yales, ¿tú sabes? Ok ¿Qué tal la pista, está loco? Dímelo hermano, ¿qué sopa, blog? ¿Cuál anda? Alo Secate bien seco, papi Alo Papi, cuidado con la curva Alo Papi, dame ese último pedazo Alo Dímelo, it's Blake ¿Con quién hablo? El Nicky Jam, papi Necesito un favor ¿Quién era? Dí que es Nicky Jam ¿Y si era él? El hombre me colgó Ah, allá él Alo Papi, esta noche iré a la disco con mis amigas, ¿ok? Ok ¿Qué? ¿La gente tiene que mirar? Oh, Dios ¿Qué? No puedo creer? Oye, ¿no? No quiero una canción No quiero差 No quiero Estoy ahorita con Isabel en Vía Argentina Tenemos una promoción en 100 dólares la hora Vaginal, manual, oral Son dos eyaculaciones en la hora Yo que soy Hazel me encanta el anal profundo por 150 Bueno, espero que vengas y que me comas la micha ¿Qué tal toda mi gente? No se vayan a dormir Porque acá vamos a hacer un video psicopatado Que ni yo mismo me entiendo por más que me escucho Pero ya ustedes saben Viene un video con Isabel por ahí No se duerme Vamos a robar aquí, vamos a robar aquí ¿A qué vamos a robar? ¿En esa casa de nadie? Hace un mes que esa gente se fueron de vaca Yo tengo sed, loco Amor, si te digo algo no te vas a cabrear conmigo Claro que no, princesa Mi ex me llamó anoche y por error le contesté Te voy a hablar claro, rapu Yo creo que yo me he culiado a más de 500 hombres Sin hablar arreglado ni nadie Pero yo he culiado a bastante A mí me rompieron el culo tarde a los 16 Pero de los 16 a los 34 años que tengo Yo he culiado a diestra y a siniestra Te está llamando Pizza Hut Habla A lo mejor tiene que ser por promociones Bueno, responde porque yo quiero Pizza Hut Ah, pero Pizza Hut no, Domino Pizza mejor No Joshua Hola ¿Y quién es esta? Hey No, no, es una tía, una prima y todo Sí Más te vale Vaya, mami Hola ¿Y quién es ese? Hey, yo No, no vas a pensar Yo sé quién es Camina Hey Se te cayó la cartera, hermano Ah, sí Amor, desbloqueame tu teléfono, por favor Claro, amor Toma Gracias Dime, hola, brother Hola, amor No, hombre, aquí tranquilo con mi señora esposa ¿De qué hablas? Amor, te mando un saludo a Miguel ¿Quién es Miguel? Ah, dale, dale, no, 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 no Eso es Miguel, la bota Eh, perdame tu baño, eh Dale, dale, con confianza, dale Mi jefe Aló, aló, ¿cómo estamos? ¿Estás durmiendo todavía? Yo durmiendo, no, me estoy despierto desde la mañana Ah, ah, ok Es que quería saber si ya viene en camino No, 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 sí, sí, yo voy en camino Lo que pasa es que estoy en un tranquecito Sí, sí Para que ellos dicen que nosotros somos los que metemos la pistola Imagínate, o sea Una, una metra cabe en un tontón Una metra no cabe en un tontón Sí Noticia de última hora Se ha escapado el violador más peligroso del mundo Lleva puesto un suéter con estrellas Gorro negro y lentes oscuros Si lo han visto, llamen a la policía de inmediato Es muy peligroso Tú eres bien mentiroso Tú me habías dicho a mí que el jueves Me ibas a mamar el culo con un frame tuyo Que me iban a destrampar a Matriz Y no haces nada Estoy harta de esto, limón No sé qué vas a hacer Voy saliendo para tu casa ya Así que velo brincando de esa pinga Porque me vas a tener que romper el culo Llegamos No me mires ¿Pero qué pasó? Es que me da pena ¿Qué vas a pensar de mí? Ya me dijiste que era tu primera vez un push Pero vamos Yo creo que aquí son 15 dólares dos horas Ya vamos saliendo Ey, ¿qué sopa, Blake? Hermanito, te tengo la solución, brother Donde tú vas a ser tu propio jefe ¡Ale, ale, ale! Créemelo Ey, hijo, tengo un buen trabajo para ti Y tú puedes ser tu propio jefe Tú puedes generar billetes Tú puedes hacer tu propio jefe ¡Va a desayunar! ¡Pero habla! ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Es que me recordó a mi ex ¡Ale, ale, 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 ale Gracias.